El amor siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó, aversión o atracción, lo que nos unió. Discutí por todo pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no debemos dar amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor. Un te quiero y ya, con un beso y ya.